No digas no, que te conozco y sé cómo piensas No digas no, porque ya no Desde hace tiempo de amor no me hablas Usando el tiempo futuro ya no Ya no sirve decirnos de nuevo Te quiero amor ¿Por qué tu sonreír cada mañana ya no es para mí? ¿Por qué no tengo ya nada de ti? Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío, tan triste Como en un film se adivina la escena Cuando se va Se sabe cuándo la historia concluye Si con excusas mis ojos rehuyes Por eso dime que me amas Y ya desde mañana nunca más Nunca más No puede ser Disimular y negar la evidencia Como haces tú cuando intentas fingir Sin tener el valor de decirme ¿Qué pasa aquí? ¿Será dentro de mí como una noche de invierno? Porque quizás ya desde hoy no te veré Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío, tan triste Como en un film se adivina la escena ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¡Oh no! Se sabe cuándo el dolor te atenaza Cuando la historia de amor ya se acaba Por eso dime que me amas Y ya desde mañana nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más